Hola a todos los amigos, los colombianos que siempre nos ven a través de Mi Vivienda. Les damos la bienvenida a este programa periodístico del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio en este tiempo de Semana Santa pasada por lluvia. Julieta, ¿cómo le va? Darío, muy bien. Un saludo para todos los colombianos que se conectan con nosotros y hoy les traemos interesantes noticias. Vamos a hablar de Gramalote, de La Virginia, inversiones que se están haciendo y grandes en materia de rehabilitación de acueductos afectados por las lluvias, más consejos prácticos para los colombianos, más noticias para alcaldes y gobernadores del país. Pues así es, también vamos a hablar del Fondo Nacional del Ahorro y los subsidios que da el Ministerio para que la persona pueda completar los recursos y de esta manera tener su casa propia. Vamos inmediatamente con nuestros titulares. Bienvenidos a Mi Vivienda. Hoy en Mi Vivienda, conozcan cómo avanzan procesos de refundación de Gramalote y atención a damnificados de La Virginia Rizaralda. Hasta el 13 de abril, alcaldes y gobernadores tienen plazo para presentar proyectos de vivienda dirigidos a población en situación de desplazamiento. Más de 212 mil millones de pesos ha invertido el Ministerio de Vivienda en rehabilitación de acueductos y alcantarillados afectados por el fenómeno de la niña 2010-2011. Y en Historia de Vida, Jesús Duque, un colombiano ahorrador y emprendedor que recibió crédito del Fondo de Ahorro y Subsidio del Ministerio para comprar su casa. Hoy iniciamos Mi Vivienda hablando de dos temas que son importantes para el Gobierno Nacional Darío y en los cuales tiene una gran participación nuestro Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio. Se trata del reasentamiento del municipio de Gramalote, en el departamento de Norte de Santander y de la reubicación de familias afectadas por el invierno en La Virginia Rizaralda. Pues la propia ministra nos da un balance de cómo avanzan estos dos procesos muy importantes para esta familia de Norte de Santander y de Rizaralda. Veamos. El Fondo Nacional de Adaptación recibió de manos de la ministra de Vivienda Beatriz Uribe el estudio de prefactibilidad para la reubicación del casco urbano de Gramalote y ratificó que cuenta con 87 mil millones de pesos para el reasentamiento. Sin duda, 87 mil millones de pesos para Gramalote es la operación urbana más ambiciosa del Fondo de Adaptación en nuestros temas. Desde el Gobierno Nacional se ha mantenido un contacto directo con los gobernadores y alcaldes salientes y entrantes de Norte de Santander y Gramalote. Con ellos y todos los actores involucrados, se continúa con el proceso de factibilidad del proyecto que busca profundizar en los estudios. No hay una familia de Gramalote que haya sido olvidada y que no se le haya acompañado desde Colombia Humanitaria con un subsidio de arrendamiento, con una solución provisional y con las ayudas humanitarias que se le han dado a muchas otras familias en Colombia. Por su parte, Colombia Humanitaria garantiza las ayudas para las familias afectadas hasta diciembre de este año. La ministra Beatriz Uribe insiste a las personas que han vuelto al antiguo casco urbano que por la seguridad de ellos y de sus familias desalojen la zona. Nosotros tenemos información del Servicio Nacional Geológico que esa zona no es una zona apta para vivir en ninguna circunstancia. Entretanto, para la atención al municipio de La Virginia, en Rizaralda, se tienen identificados tres proyectos de vivienda de interés social. A corto plazo se construirá el proyecto Bosques de la Milagrosa. El valor de ese proyecto es de 12.193 millones de pesos, es para 328 familias. Acá estamos financiando la totalidad del valor de la vivienda. Estamos pidiendo a la alcaldía un aporte muy modesto y queremos realmente que la alcaldía se lo dedique a este problema, que es el problema más grave que tiene La Virginia hoy. A mediano plazo se proyecta el proyecto Villas de la Virginia. En este momento la definición, de nuevo, está en manos del alcalde municipal y se relaciona con quién va a ser el operador o cuál va a ser el proceso, que ojalá sea una licitación abierta. Y a largo plazo se dará solución en vivienda a los damnificados en el predio Miralindo, cedido por estupefacientes, el cual debe ser incorporado en zona urbana. En todos estos proyectos habitacionales, el Ministerio de Vivienda, junto con FINDETER, han prestado la asistencia técnica necesaria para su viabilidad. Seguimos en Mi Vivienda y esta información es muy importante para los alcaldes de todo el país. El Ministerio ha abierto una nueva convocatoria hasta el día 13 de abril para que presenten proyectos de vivienda dirigidos a población en situación de desplazamiento. Así es, y porque sabemos que para los alcaldes y gobernadores es importante la construcción de vivienda para este tipo de población y que hace parte de sus planes de gestión en estos cuatro años, en Mi Vivienda les hemos preparado una nota en la que les contamos qué hacer y cómo presentar esos proyectos. Las familias desplazadas de Colombia tienen una nueva oportunidad de acceder a una vivienda digna gracias a la gestión y presentación de proyectos habitacionales que hagan los alcaldes del país. Una medida más del Gobierno Nacional para apoyar a la población en situación de desplazamiento, no solamente en atención a las exigencias que nos ha hecho la Corte Constitucional, sino al pleno entendimiento que el Gobierno tiene de la vulnerabilidad especial de estas familias. Acá lo que nosotros hemos es abierto una nueva convocatoria que va desde el 20 de marzo hasta el 13 de abril en la que invitamos a todos los grandes receptores de población desplazada del país, el Departamento de Antioquia, el Departamento de Córdoba, el Departamento del Chocó, para que nos presenten sus proyectos de buena calidad y nosotros estamos dispuestos, obtenemos los recursos no solamente para financiar las obras de urbanismo y el arranque del proyecto, sino también para financiar a las familias desplazadas con un subsidio complementario. Los municipios interesados en presentar los proyectos de vivienda deben radicar ante el Ministerio siete documentos. La licencia de urbanismo del proyecto de vivienda, un plano de localización del lote donde se va a desarrollar el proyecto de vivienda, una carta de intención donde nos expresen cuántos son los subsidios o los cupos de viviendas que tiene el proyecto, para cuántas familias va dedicado el proyecto, en dónde está localizado, en qué municipio está localizado, firmado obviamente por el representante legal del municipio. Un cuadro de fuentes de financiación donde nos digan cuál va a ser el valor de la vivienda que van a desarrollar sobre ese lote. Adicionalmente deben expedir un certificado donde nos digan que el lote no está en zona de alto riesgo, que el lote no está en zona rural, que el lote no se encuentra invadido y que cuenta con disponibilidad inmediata de servicios públicos. Los municipios que presenten los proyectos de vivienda tendrán la posibilidad de acceder a recursos destinados por el Gobierno Nacional para la promoción de oferta y demanda dirigida a este tipo de población. Para población en situación de desplazamiento tienen dos subsidios, cuatro más 16 millones, son 20 millones, un poco más, y con eso si tenemos el suelo y las obras de urbanismo, tenemos financiada la vivienda, una vivienda básica, pero una vivienda digna y una vivienda segura. Una vez se determine la prefactibilidad del proyecto y se asignen los cupos de promoción de oferta y demanda, se abrirá el proceso de inscripción de los hogares en situación de desplazamiento interesados en acceder a una vivienda en dichos proyectos. Nosotros esperamos llegar a 20.000 soluciones de vivienda en esta convocatoria, eso puede estar por el orden de los 120 proyectos, 115 proyectos de vivienda en cualquier parte del país. Los alcaldes son importantes aliados de la locomotora de vivienda y solo con la gestión en los municipios será posible llegarles a los hogares más vulnerables del país. Cambiamos de tema, Darío, y con una cifra muy importante, más de 212 mil millones de pesos se invierten en este momento en todas las regiones del país, rehabilitando acueductos y alcantarillados afectados por el fenómeno de la niña 2010-2011. Y esto es gracias a un convenio celebrado ante el Ministerio de Vivienda y Colombia Humanitaria que va a garantizar la rehabilitación de acueductos y alcantarillados afectados por el fenómeno de la niña 2010-2011. El fenómeno de la niña 2010-2011 afectó los sistemas de acueducto y alcantarillado de varios municipios del país, situación ante la cual el Ministerio de Vivienda reaccionó rápidamente y firmó convenios con las entidades territoriales para desarrollar obras de rehabilitación y mitigación con recursos asignados por el Fondo Nacional de Calamidades. Nos apropiaron 212 mil millones de pesos. Suscribimos convenios con 16 entes territoriales, una ciudad y 15 departamentos. Nuestra estimación de beneficiarios directos en personas, en colombianos, es de 2.6 millones de personas. Logramos llegar con estos recursos o las entidades territoriales lograron llegar a 136 municipios. El 97% de los 212 mil millones de pesos ya fueron comprometidos por el Ministerio de Vivienda a través de convenios de uso de recursos con las alcaldías. Se espera que la totalidad de las obras, que hasta el momento han generado 4 mil empleos directos, se terminen en diciembre de este año. La lección que esto nos trae es que tenemos que definitivamente mantenernos alertas a obras de mitigación o de reforzamiento para que no se den desabastecimientos de agua en las poblaciones de Colombia. La mayoría de las obras se iniciaron en noviembre de 2011, una vez surtidos los procesos de diagnóstico, formulación y diseños de gran parte de los proyectos. Los gestores de agua de cada departamento ven muy positivos los avances. Ese apoyo a través de los técnicos, a través de una supervisión rigurosa, de un acompañamiento técnico permanente, ha sido fundamental en el éxito que hasta el momento hemos logrado. Bastante bueno, excelente diría yo. Es algo que muy seguramente nosotros como departamento no tendríamos la capacidad financiera para poder ejecutar estos proyectos ya que superaban cuantías de cada municipio. Nosotros no tenemos sino palabras de agradecimiento. La redacción siempre ha sido oportuna, siempre hemos tenido las visitas. Inmediatamente suceden las emergencias, tanto de la ministra Beatriz Uribe como del viceministro Iván Mustafá. Han estado atentos a la viabilización de proyectos a través del mecanismo de ventanilla única. Siempre han estado abiertas las solicitudes de manizales. El Ministerio de Vivienda seguirá trabajando con los departamentos para reconstruir los acueductos y alcantarillados afectados por las lluvias, así como para ejecutar obras de mitigación que permitan estar preparados para futuras temporadas fuertes de lluvias. Los Ministerios de Vivienda, Ciudad y Territorio y Ambiente y Desarrollo Sostenible se unieron para proteger y descontaminar las fuentes hídricas para garantizar este importante recurso, Julieta. Así es, Darío. Yo le recuerdo a los colombianos que antes éramos un solo ministerio. Ahora somos dos, pero seguimos trabajando como uno solo, con un solo propósito y es proteger el recurso hídrico en Colombia. Para que más colombianos tengan acceso a agua potable y se protejan las fuentes hídricas, se firmó una declaratoria interministerial. El documento contempla diferentes acciones para proteger los ríos y cuencas contaminadas por vertimientos municipales. A nosotros lo que nos corresponde es la provisión del servicio y la política pública con relación a la prestación del servicio público de acueducto de alcantarillado y de aseo. Los dos primeros, por supuesto, con una cercana relación con el recurso agua. En las discusiones que tuvimos y en los procesos de empalme con el ministro Frank, siempre pensamos que era necesario concretar una agenda de trabajo alrededor de los temas de agua. En el marco del programa del Gobierno Nacional Agua para la Prosperidad, que cuenta con recursos de los departamentos, las corporaciones autónomas regionales y el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, se invertirán 459 mil millones de pesos en la protección y descontaminación de cuencas en 21 departamentos del país, 10 mil millones de pesos para tratamientos de aguas residuales y más de 191 mil millones de pesos para el saneamiento del río Bogotá. Llevar agua potable, cuando la fuente del río está contaminada, pues es costosísimo y está resultando costosísimo en Colombia. Las acciones que estamos trabajando con el Ministerio de Medio Ambiente, yo diría que las grandes acciones se enfocan entonces en el río Bogotá, Cauca, Chicamocha, Medellín, Chinchiná. Diría que eso son como las más importantes intervenciones y, como ha dicho el ministro, financiadas con diferentes fuentes. La promoción del ahorro y uso eficiente del agua es otro de los objetivos de la Unión de Esfuerzos Ministeriales. Si una familia colombiana promedio logra que cada persona se bañe durante un minuto menos cada día, pueda ahorrar 8 mil galones al año de agua. Esas son las cosas que todos los colombianos podemos hacer para proteger el agua, que no nos pertenece a todos, sino es algo que tenemos prestado inclusive cuando lo consumimos. Más que agua, el Gobierno Nacional llevará vida con estos acuerdos e inversiones para los colombianos. Y seguimos con buenas noticias, esta vez para aquellos colombianos que están terminando su ahorro voluntario contractual en el Fondo Nacional del Ahorro o que ya lo terminaron, Darío. El Gobierno Nacional dispuesto a entregar subsidios familiares de vivienda a familias de escasos recursos que ya cumplen con este crédito en el fondo y pues que están listicos para tener casa. La fecha es hasta el 30 de abril para atender esta convocatoria y pues como Julieta lo ha dicho, para que más colombianos puedan tener esa vivienda propia y es el premio haber ahorrado de manera juiciosa durante 12 meses. Veamos. Muy feliz de que mucha gente me decía, no, es que el fondo exige muchos papeles y no, eso no siga ahorrado, no sé qué, yo no voy a seguir y voy a seguir hasta el final. Y ahí ya estoy recibiendo las buenas noticias. Entonces ahora con el Fondo Nacional del Ahorro pues me salió el subsidio. Gracias a Dios. Muy contento de tener el subsidio y la lucha que se ha hecho para lograrlo. Empecé a hacer el ahorro programado en el Fondo Nacional. Ahorraba 80 mil pesos mensualmente y puntual. Y me aprobaron el, el préstamo que también fue muy, muy emocionante porque lloré de la alegría. Y en este momento tengo en cuenta al fondo y al gobierno que me tuvo en cuenta para ayudarme para ese subsidio. Que con el subsidio y lo del préstamo ya puedo adquirir un techo para mí, para mi núcleo familiar. Estos son los testimonios de personas que además de cumplir con todos los requisitos para beneficiarse con un subsidio familiar de vivienda, iniciaron su ahorro voluntario contractual en el Fondo Nacional del Ahorro hace un año y ya pudieron acceder al crédito. Si usted ya ahorró y cumple los requisitos, también puede postularse para recibir el subsidio que otorga el gobierno nacional antes del 30 de abril en cualquier sede del Fondo Nacional del Ahorro del País. Tenemos 50 mil millones para esa convocatoria del año 2012 y esperamos que en este lapso se pueda completar el número de familias que permitan acceder a esas 50 mil millones que está cercano a los 5 mil. Las familias que salgan beneficiadas para recibir el subsidio lograrán el cierre financiero, es decir, la totalidad de los recursos que les aseguran la adquisición de una vivienda prioritaria gracias a que a este se suman los recursos de su ahorro y del crédito que les otorga el fondo. Para ser parte de este paquete de beneficios, usted debe cumplir los siguientes requisitos. Básicamente, deben no haber recibido un subsidio anteriormente por ninguna entidad que otorga subsidio familiar de vivienda, estoy hablando de caja de compensación o el INURBE anteriormente o el mismo Fondo Nacional de Vivienda. Deben generar menos de cuatro salarios mínimos legales mensuales y no deben ser propietarios de una vivienda. Hasta el momento la convocatoria ha sido masiva, pero usted todavía tiene tiempo de acercarse al Fondo del Ahorro si ha sido un juicioso ahorrador. Tenemos una postulación que está cercana a los mil hogares, pero nosotros estamos buscando cerca de 7 mil hogares que puedan acceder a este subsidio, por lo cual el llamado importante es a que las familias que hubieran recibido un crédito por parte del Fondo Nacional de Ahorro pueden acercarse a las oficinas del Fondo Nacional de Ahorro a preguntar si pueden aspirar al subsidio familiar de vivienda. El 30 de mayo saldrá el listado de las familias favorecidas. En Mi Vivienda llegamos al bloque informativo, noticias bien importantes de agua y también de vivienda en todo el país, pero antes las redes sociales, Julieta. Así es, estas noticias de las que usted habla, Darío, las pueden seguir consultando nuestra red social en Facebook, en YouTube o en Twitter. La cuenta de la ministra se la recuerdo, arroba Beatriz, raya al piso Uribe y la cuenta de Twitter de este ministerio, arroba Min Vivienda. La locomotora de vivienda sigue jalonando la industria cementera en el país. Según el último informe del DANE, entre marzo de 2011 y febrero de este año, se despacharon al mercado nacional 10.3 millones de toneladas de cemento gris, lo que significa un incremento del 15% con relación al mismo periodo del año anterior y el nivel más alto de despachos de cemento en la historia. Para el periodo en mención, la producción de cemento registró un crecimiento del 14.7% al pasar de 9.5 millones a 10.9 millones de toneladas. Entretanto, en febrero de 2012 se despacharon más de 846.000 toneladas de cemento gris al mercado nacional, lo que significó un incremento del 16.5% frente al mismo mes del año pasado. La capital del Chocó pasará de tener una cobertura del 30 al 100% en el servicio de acueducto y una continuidad de 24 horas al 2014. La buena noticia la dio a conocer la ministra de Vivienda, Beatriz Uribe Botero, tras una reunión que convocó en Quibdó, a la cual asistieron la alcaldesa Zulia María Mena, los operadores y la superintendencia de servicios, entre otros. Esta tarea se va a lograr gracias a la disponibilidad de proyectos diseñados por el orden de los 62.000 millones de pesos y a la fortaleza y capacidad técnica de aguas de la trato. Se acordó además que en abril de este año 2.400 familias pobres de Quibdó van a ser incluidas en el programa de conexiones intradomiciliarias del Ministerio de Vivienda, que busca dotarlas de lavaplatos, ducha, sanitario y lavadero. A buen ritmo marchan las obras de rehabilitación del acueducto y alcantarillado afectado por el fenómeno de la niña 2010-2011 en Manizales. El Gobierno Nacional ha asignado 65.000 millones de pesos y a la fecha el avance físico de las obras es del 80%, generando cerca de 1.700 empleos directos. La ministra de Vivienda, Beatriz Uribe Botero, dijo que se han suscrito varios contratos interadministrativos, uno de ellos con aguas de Manizales por más de 7.100 millones de pesos y otro con Corpo Caldas por más de 55.440 millones. El municipio de Manizales de manera directa ha suscrito dos contratos de obra y de interventoría por más de 1.953 millones. Las obras agrupadas bajo el Proyecto Gestión Integral del Riesgo para Manizales iniciaron en marzo de 2011, algunas ya se entregaron y la totalidad debe quedar lista en noviembre de este año. Las historias de colombianos que han hecho su ahorro voluntario contractual en el Fondo Nacional del Ahorro y han recibido el subsidio adicional que otorga el Gobierno Nacional nos siguen gustando Darío y por eso las traemos aquí a mi vivienda. Pues la siguiente crónica, el protagonista se llama Jesús Duque, un humilde trabajador que durante 12 meses hizo ese esfuerzo de ahorrar, recibió el subsidio complementario e hizo realidad el sueño de tener casa propia, veamos. Compramos y vendemos bolsa plástica, desechables, todo lo que nos encargue en los negocios. Pues ahora ya más o menos contamos por ahí con unos 100 clientes. Bueno, con mi esposa llevamos 12 años viviendo en Unión Libre, sí, tenemos dos hijos con ella, uno de 12 años y medio y otro de 8 años y medio. Yo decidí ir hasta la 18, con séptima y abrigué y empezamos a consignar, consignábamos 200 mil pesos mensuales. Mandaron una carta y por medio de internet también me dijeron que tenía un préstamo por 26 millones de pesos. Pues fue fácil porque igual pues yo no tenía que ir por allá a nada, siempre me están llamando, bueno, necesitamos que traiga tales papeles o le salió el préstamo o traiga los papeles para el subsidio, sí. Pues siempre ellos lo están llamando aún. Pues me parece que es una oportunidad muy buena para, pues para nosotros los que de pronto no tenemos los recursos necesarios para, para adquirir una vivienda así de contado, ¿no? Si uno quiere conseguir una vivienda, el fondo le hace más fácil a uno adquirir una vivienda, sí. La gente que de pronto no conoce me gustaría que fueran y conocieran para que puedan tener también su vivienda, una vivienda, una vivienda digna para vivir con su familia. Por medio del fondo es que gracias a Dios puedo soñar ahora con tener mi propio apartamento o vivienda. Yo veía como tan lejano eso de poder tener una vivienda propia y ahora pues ya es real. Y como toda la semana cerramos hoy mi vivienda con consejos prácticos en esta oportunidad para colombianos que ya compradon su vivienda y se están pasando para que la puedan preservar, para que la puedan cuidar, Julieta. Así es, Darío. Por ejemplo, pueden adquirir seguros para que, como usted dice, puedan preservar esa gran inversión que uno hace cuando adquiere una casa propia. Cuando un colombiano se muda a una vivienda nueva o usada, debe tener en cuenta la seguridad para el inmueble y para su familia. Para no correr riesgos y estar asegurados frente a la inversión que se hace de por vida al comprar una casa, lo mejor que se puede hacer es evaluar qué tipo de seguros se pueden adquirir. Al obtener un crédito hipotecario o leasing habitacional, se recibe una póliza de seguro de vida y otra de incendio y terremoto. Si su presupuesto lo permite, considere la posibilidad de obtener un seguro del hogar que proteja el contenido de la vivienda. Informarnos previamente a tomar los seguros, qué tipo de seguros realmente necesitamos, cuáles son los costos y buscar la entidad que nos ofrezca lo que más esté acorde con nuestras necesidades y con nuestra situación financiera en este momento. Tome otras precauciones básicas para proteger su casa. Cambie las guardas de la vivienda antes de pasarse a vivir en ella. Normalmente cuando nos cambiamos de hogar, pues recibimos las llaves y nos vamos. No sabemos quién ha vivido con certeza ahí, qué personas han tenido acceso a esas llaves. Entonces para estar tranquilos, para estar protegidos, pues es importante cambiar las guardas en el momento en que nos estamos mudando. Revise los seguros de las ventanas. Si es necesario, coloque rejas o instale una alarma. Yo creo que esa es una de las primeras inspecciones que se deben hacer incluso antes de mudarnos y es saber si realmente tenemos que hacer algún cambio, algún ajuste, especialmente si compramos vivienda usada porque seguramente los mecanismos de cierre de las ventanas o de las puertas se pueden haber desgastado. Revise el estado de las instalaciones eléctricas y coordine el arreglo de las que presentan deterioro o riesgos de cortocircuito. Que no vaya a haber, digamos, un incendio, por supuesto, sería lo que menos nos gustaría tener. Entonces es muy importante, ojalá, pues si sabemos y no, asesorarnos con una persona experta que vaya y antes de la mudanza nos diga si hay que cambiar algún cable, si las instalaciones están correctas o no. Elabore un directorio con los números de emergencia de la policía, la Junta de Acción Comunal, la Cruz Roja, la empresa de energía, el acueducto, el gas natural, ambulancias, hospitales, clínicas o centros médicos. Electricistas, plomeros, cerrajeros, entre otros. Para conocer más consejos pueden visitar el portal web www.abcmicasa.com.co Muy bien, así llegamos al final de Mi Vivienda, gracias por acompañarnos. Queremos seguir en contacto con todos ustedes, seguramente las notas que han visto pues les han llamado la atención, pueden recomendarlas a familiares, a vecinos, amigos, porque son los temas de vivienda que interesan, es un sueño, un anhelo que tienen muchos colombianos, de igual manera los temas de agua, Julieta. Así es, Darío, la gente interesada en ver este programa puede ingresar a nuestra página de internet www.minvivienda.gov.co, allí lo encontrarán, así como encontrarán pues la actualización semanal de nuestras noticias. Los esperamos el martes 8 y 39 de la mañana en radio a través de los 93.4 FM, emisora del Ejército Nacional originando para todo el país. Y le recordamos que estamos en las redes sociales Twitter, Facebook y YouTube. Un abrazo inmenso para todos. Felicidades. Un abrazo inmenso para todos.